A esta hora hay información política importante, vamos a verla. Saludos amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora se genera información de interés en nuestro país. De inmediato escuchemos declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI. ¿Puedo hablar? Ante todo, buenos días. Nosotros y nosotras alcaldesas electos en el 2021 con la tarjeta de la oposición venezolana hemos decidido dar un paso al frente para la protección de la población que confió en nuestra propuesta de reelegir los destinos de nuestros municipios. Venezuela se dirige hacia un periodo de estabilidad, paz y prosperidad económica que nos hace hoy por hoy uno de los países más seguros y con mayor crecimiento económico del continente. Por eso denunciamos y rechazamos cualquier intento de regresar a las diatribas inútiles y a la violencia como instrumento para obtener posición política y de poder. Ya mucho daño hizo la violencia a muchas familias que se vieron involucradas y sumergidas en la tristeza por los cálculos alternos de unos pocos que se alejaban de nuestros compromisos de atender a nuestros votantes en el marco de la Constitución. En consecuencia, anunciamos que hemos tomado la decisión de declararnos independientes de cualquier torta política y de manera libre y responsable. Apoyamos la candidatura del presidente Nicolás Maduro por los comicios del 28 de julio que vamos a ganar. Lo haremos convencido de que más allá de cualquier posición política e ideológica, Venezuela requiere de los acuerdos y planes comunes que nos permitan construir un futuro donde todos quepamos y donde la paz y la estabilidad, la educación y el crecimiento económico y empleo regrese a nuestros hijos. Se regresen nuestros hijos. Los objetivos comunes que guíen nuestros pasos en los años venideros. Vamos con Maduro por un futuro mejor y seguro. Los alcaldes que nos declaramos independientes somos los siguientes. Juan Carlos Zamora, alcalde del municipio Ticnaquillo, Cogede, Ticnaquillo, Estado Cogede. Pedro Antonio Abreu, alcalde del municipio Roja, Estado Varina. Adriana Azuaje, alcalde del municipio Obispo del Estado Varina. Y Zulmen Ávila, alcaldesa del municipio Juan Germán Rocío Nieves, Estado Huarico, Estado Huarico, San Juan de los Morros. En nombre de nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro Moros, y en nombre del comando de campaña Venezuela Nuestra, queremos agradecer este paso crucial que han dado un grupo de alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. En esta oportunidad son cuatro alcaldes de la zona central de los llanos venezolanos, del Estado Huarico, del Estado Cogedes, del Estado Varinas, quienes han expresado lo que conforma el núcleo principal de nuestra campaña y del discurso del presidente Nicolás Maduro. La necesidad del consenso, la necesidad de la unión, la necesidad de cuidar el crecimiento económico para poder construir prosperidad en el futuro. La necesidad de cuidar la paz de la República. Nos parece un valiente gesto de esta alcaldesa de una capital de Estado, de San Juan de los Morros, capital del Estado Huarico, y de alcaldes como el alcalde del municipio Tinaco, un importante municipio del Estado Cogedes, el alcalde del municipio Obispo, un municipio histórico, emblemático y muy bello del Estado Varinas, el alcalde del municipio Rojas, que es uno de los motores de la producción agrícola y pecuaria en el Estado Varinas, que están planteando que más allá de las ideologías, que más allá de sus planteamientos políticos, que más allá de las tarjetas con las que fueron electos en los comicios de alcaldes y gobernadores del año 2021, aquí lo que importa es Venezuela, la Venezuela de paz, la Venezuela de la unidad, la Venezuela de los consensos, podemos pensar diferentes, podemos estar en diferentes niveles de participación política, social, económica, pero aquí lo que importa es Venezuela. Ya mucho daño se ha hecho en aras de buscar atajos que nos llevaran a la violencia y a la diatriba inútil. Así que abrimos nuestros brazos para acoger con beneplácito esta propuesta que es una propuesta para todas y para todos, que independientemente de cómo pensemos, aquí lo importante es cuidar a Venezuela, cuidar nuestra paz, cuidar lo que se conforma, como bien lo dice la alcaldesa en la lectura de su comunicado, lo que se conforma como el país de este continente que más ha crecido en lo económico en los últimos años y que se perfila con una velocidad impresionante la creación de una verdadera potencia que nos lleve a la recuperación completa de nuestra economía, que ha sido tan dañada por la violencia, por la agresión, por la acción depredadora del capitalismo salvaje y del bloqueo y de las sanciones económicas y que nos lleve a la recuperación del estado de bienestar que todas y todos merecemos. Muchísimas gracias, querida alcaldesa, muchísimas gracias, querido alcalde, queridos alcaldes del estado Barinas y todas y todos, quienes quieran, más allá de su cosmovisión política, social, económica, incorporarse a este proceso de protección de Venezuela. Eso es principalmente lo que nos debe conducir y lo que nos debe regir nuestras posiciones a todas y a todos. Proteger, proteger nuestra patria, proteger nuestra economía, proteger nuestra seguridad, proteger nuestra paz y rechazar, denunciar cualquier forma de violencia de todo tipo, porque ya se están empezando a ver las costuras en algunos sectores que por desesperación empiezan a perfilar posturas que intenten después desbordarse en violencia. No lo vamos a permitir, no va a ocurrir. El pueblo de Venezuela va a responder con sus votos a estos intentos de torcer la tranquilidad que ahora tenemos. Vamos a vencer, vamos a ganar y agradecemos profundamente el apoyo al candidato presidente Nicolás Maduro de esta alcaldesa y de estos alcaldes. Muchas gracias y buenas tardes.